Se revela quién podría quedarse sin herencia por la ambición. El mantenerte enfocado en lo que quieres, esa es clave, ¿no? ¿Por qué hay tanta rivalidad entre hermano Guzmán Pinal? Yo creo más que en una herencia material, yo creo en una herencia... La dinastía Pinal siempre ha estado envuelta en la polémica, incluso desde el caso de Frida Sofía. Pero ahora Silvia Pasquel ha salido a la luz debido a una serie de audios donde habla mal de su hermano Luis Enrique Guzmán. Pero recordemos de qué precisamente acusa a Silvia Pasquel a Luis Enrique. Y es que justamente en estos polémicos audios, Silvia Pasquel había señalado que su hermano era simplemente un mantenido, además de que se quería quedar con gran parte de la herencia de su madre y sacar del testamento a algunos beneficiarios. Pero ahora, de acuerdo con una fuente cercana a la familia, el hijo de Silvia Pinal se encontraba en Acapulco cuando se enteró de la noticia de los audios de su hermana, e inmediatamente estuvo llamando a su madre, a quien incluso aseguran se le subió la atención por dicho disgusto. Según la fuente menciona, Silvia Pinal le contestó a su hijo Luis Enrique que Silvia Pasquel no tenía por qué entrometerse en sus asuntos y que ella era incluso libre de gastar su dinero como ella quisiera. Así que aparentemente Luis Enrique Guzmán estuvo lanzando una contundente advertencia a Silvia Pasquel, pues aparentemente doña Silvia Pinal instó a que Luis Enrique pusiera en orden todo lo referente a la herencia y a todos los beneficiarios de ella. Según cuenta entonces este informante, luego de hablar con su madre, Luis Enrique llamó a su hermana para despotricar en su contra. Y aunque Silvia Pasquel se disculpó por los audios, le replicó que ella no estaba diciendo nada que al final no fuese cierto, por lo que evidentemente se desató una tremenda polémica en el interior de esta dinastía. Estás advertida, conmigo no te metas, o yo mismo me encargo de que mi madre te saque del testamento. Fue lo que supuestamente le dijo Luis Enrique Guzmán a su hermana Silvia Pasquel. E incluso Luis Enrique acusó a Silvia de querer quedarse con todo, incluyendo también el teatro de su madre, a pesar de que ella tenía un inmueble con un uso similar al de esta. Finalmente todo este tema de la situación de la familia Pinal parece estar mucho más que complicado. Y es que a pesar de que doña Silvia se encuentra bastante delicada de salud, todo indica que cuando las aguas parecen calmarse dentro de esta dinastía, aparecen nuevos escándalos. Lo cierto del caso es que no es la primera vez que a Luis Enrique lo tildan de ser un interesado en el dinero de su madre. Y evidentemente siempre ha resaltado en los medios de comunicación que la carrera de este famoso nunca ha sido la más favorecida, por lo que evidentemente para nadie es un secreto que quiera apoderarse de dicha herencia. Razón por la cual entonces estos audios de Silvia Pazquel son más que obvios, pero lo cierto del caso es que ahora él pareciera tener a su madre de la mano. Y justamente con ese as bajo la manga, ha jugado en contra de toda su familia para siempre salir favorecido. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.